La radiante y el viento en la línea noroeste se siente todo dulzura y alegría entre sus dentes. En sus verdes montañas los hermanos amos salen y en sus altos flores sienten los hermosos cafetales. Signo de que somos una familia, somos la familia de la UAS, que como familia queremos que la presencia del Señor nos marque el norte, para que... Nosotros hoy, en Chido de Ánimo, pues dejamos la bienvenida a todos y todas, a nuestros estudiantes, a quienes motivamos para que desde hoy comiencen a acudir de manera masiva a las aulas, a buscar el conocimiento que tanto necesitan para que mañana sean profesionales de éxito. A los profesores, a nuestros compañeros, hermanos, hermanas, a quienes exhortamos a que demos todo lo mejor de nosotros y la universidad precisamente a eso nos manda. A los empleados, a quienes agradecemos infinitamente su entrega, que desde horas de la madrugada están acá preparando, preparando la casa para que los estudiantes, los profesores y todo el público que nos visite, pues, encuentren una universidad con las condiciones que la hemos mantenido. Al iniciar este semestre, le damos la bienvenida a unos 571 estudiantes de nuevo ingreso. Nosotros, para los que no manejan la información, a cada centro se le asigna una meta. La UAS Centro Armado siempre sobrepasa la meta. La UAS Centro Armado siempre sobrepasa la meta.